Capítulo 5 Así que eso es lo que sucedió. Espectra tiene a Drago, dijo Naruto con Naga en el hombro. Sí, y deberíamos habernos dado cuenta de que está enfermo, dijo Mira mirando a Dan que está durmiendo en su cama con una toalla en la cabeza. Debería haberlo detenido, pero él hace lo que quiera, es el maestro Dan. Creo que incluso él tiene límites, dijo Barón. Sí, pero podemos superar esos límites y fortalecernos, dijo Naruto. Si él lucha contra Espectra pronto y pierde. No creo que sea capaz de tomarlo, dijo Runo preocupado. Entonces todos estamos de acuerdo, no podemos dejar que batalle en esta condición, dijo Mira. Entonces lucharé contra él, ahora Naga es más fuerte que Drago entonces él ganará, dijo Naruto. Entonces aparece una luz. Ciega a todos. Timeskip Dan se despierta. ¿Fue eso un sueño o qué? Dijo Dan. Mira para tu auto hotshot, dijo Runo y Dan se da vuelta. Su fiebre se ha roto por fin, dice Apoyonir en forma de Bakugan. Apoyonir. He vuelto al juego. Dice Dan. Estoy revivido tu espalda, dice Apoyonir y mira a Naga y luego a Naruto. Ese chico, lo que sea que esté haciendo, puedo ver que Naga está cambiando. Está empezando a comprender, piensa Apoyonir. Los ojos de Apoyonir brillan de rojo. Me gusta el núcleo perfecto. Al igual que Drago, Spectra no puede ocultarlo de mí. Lo veo. Vamos a preceder. Dice Apoyonir y se teletransporta a todos. ¿Qué? Gus dice sorprendido de que aparezcan frente a él. Finalmente me encontraste. Te demoré lo suficiente, dijo Spectra. ¿Qué te pasa? Temo darme otra oportunidad. Gus después de que te cierre, voy a recuperar a Drago. Dice Dan. Buen intento para los ganadores, no apuñalas una oportunidad contra Spectra. No importa cuántas veces peleas, dice Gus. Entonces, ¿por qué no lo demuestras? Dice Dan. Ajá, tú no es digno del maestro Spectra, Naruto lo corta. Cállate. A nadie le importa. Grita Naruto. ¿Por qué tú? Dice Gus. Acepto tu desafío, Dan Kuso, dice Spectra poniéndose de pie. ¿Pero por qué maestro? Gus dice que no entiende. Es mi oportunidad de probar el poder del Dragonoid, dice Spectra y Dan se enoja. ¿Con qué vas a pelear? Estoy bastante seguro de que te tomé, eres solo Bakugan. Dijo Spectra. Un antiguo guerrero Bakugan. Conoce a Apoyonir. Dice Dan. Esa cosa vieja, ¿realmente crees que puedes vencer a Spectra con esa mano que me Bakugan? Dice Gus. Prepárate para comer esas palabras, Gus. Dice Dan sosteniendo a Apoyonir. Ajá, Apoyonir ríe. Espectros, sabes que no tiene por qué ser así, a menos que reconozcas a los Bakugan como seres vivos. Nunca dejaremos de luchar para liberarlos, dijo Mira. Eh, hazlo a tu manera, dijo Spectra. ¿Ready Spectra? Dan dice poniéndose su gauntlet. Siempre estoy listo, dice Spectra poniéndose su gauntlet. Saltando batalla Wow lo hizo. Dijo Mira. El maestro Dan es Mierone, dijo Barón. El peleador más increíble. Dice Juli. Nunca. Dice Runo finalizándolo. Te veo luego luchadores de batalla, dice Spectra saliendo con Gus. Dan está en el suelo y sus ojos se abren con Drago junto a él. De Drago. Drago. Drago, háblame. Dice Dan sentándose y sosteniendo a Drago. ¿Estás bien amigo? Dice Dan y Drago abre. Sí, Dan. Estoy bien, gracias a ti. Lamento haberte fallado, dijo Drago. Dan se levanta mientras todavía sostiene a Drago. No hay forma de que me decepciones. Soy el que perdió la batalla y te puse a través de todo eso con Spectra. En realidad lo siento Drago, nunca dejaré que eso vuelva a pasar, dice Dan. Si no es mi culpa, tampoco es tu culpa, de acuerdo, dice Drago. Sí, estoy de acuerdo. Socio, dice Dan y sonríe. Ambos se ríen. ¿Cómo podría un humano hacer eso? ¿Es esto lo que Naruto dijo sobre los bonos? Naga piensa. Naruto. Dice Alice que aparece detrás de Naruto. Oh, mierda. Alicia. Naruto cree haber visto a Alice enojada. Lo hiciste otra vez. Alice dice agarrando la guerra de Naruto y comienza a caminar sosteniéndose la oreja. Oh. Alice, no fue mi culpa. Fue de nada. Él es el que hizo el portal. Grita Naruto y Alice saca su carta de disformidad. No me importa. Deberías haberlo hecho. Estaba preocupado por ti. Dice Alice y se teletransportan a su casa. Timeskip Naruto, Alice y Michael están en el laboratorio. Alice, ¿has visto Transport Transport Flux? Dice Michael. Está en tu padre de la mano, dijo Alice y oyeron que se abría la puerta. Eh, Link. Dijo Alice. Escucha, me estoy cansando de esperarte, dice Link. Debes ser paciente, dice Michael. Sé paciente. Estás tratando de ser gracioso. Eh. Dice Link y agarra a Michael por su abrigo. Han pasado semanas desde que este oxidado como basura se descompuso. ¿Cuándo vas a terminar de arreglarlo? Grita Link. No puedo respirar a Link. Dice Michael. Déjalo ir a Link. Lo digo en serio. Dice Alice. Ok. Link dice tirando a Michael al suelo. Gran padre. Dice Alice. Ja. Dice Link y Alice mira enojada a Link. Bully. Dice Alice y le da una bocetada a Link en la cara. Ya tuve suficiente de ti. Si quieres irte a casa tan mal, ¿por qué no ayudas? Dice Alice. En tus sueños, dice Link saliendo del laboratorio. Hablaré con él, dice Naruto saliendo. ¿Qué haces yo? Link es detenido por Naruto agarrando sus paños y lo levanta y luego lo golpea contra la pared. Ay. Dice Link. Déjame decirte algo. Hemos sido útiles para ti esta vez. Si vuelves a intentar algo así, perderás tus manos. Naruto dice asustando a Link. Naruto deja caer a Link en el suelo y las lágrimas comienzan a bajar por sus ojos. No eres como los otros vexos. ¿Por qué te unes a ellos? Dijo Naruto. ¿Por qué iba a decírtelo? Dice Link. Dime algo sobre ti y te contaré algo sobre mí, dijo Naruto sentado al lado de Link. Los vexos son el único hogar que tengo. Era un huérfano en las calles. Cuando me uní a los vexos finalmente encontré un hogar, dice Link. Sé cómo te sientes, Naruto dice sorprendiendo a Link. Naruto mira al cielo. Perdí a mis padres a una edad temprana. Me sentí perdido. Me quedé con mi abuelo. Pero hace dos años, falleció. Me quedaré con Alice y Mishael, dice Naruto empatando a Link. Naruto se pone de pie. Sabes, estoy creando un equipo llamado Akatsuki. Si quieres, puedes unirte, dijo Naruto empatando a Link. Naruto extiende su mano. Link mueve su mano pero vuelve a bajar y mira hacia otro lado. Está bien, la oferta siempre está en pie. Pero, si Alice está herida y fue por ti, dice Naruto y mira peligrosamente a Link. Te mataré, dijo Naruto peligrosamente. Ve y discúlpate con Alice y Mishael, dijo Naruto y Link se levantó y regresó al laboratorio. ¿Qué es lo que quieres? Dice Alice. Lo, lo siento, dice Link, luego da media vuelta y se va. ¿De qué le hablaste a él? Alice dice sorprendida. No es del todo malo, tiene buen corazón. Solo necesita encontrar un hogar mejor, dijo Naruto sorprendiendo a Alice. Este humano, él no es como los demás, piensa Naga. Time skip Naruto, Alice y Mishael están en el laboratorio. Por favor, niño, prométete que serás cuidadoso, dice Mishael. Te lo prometo abuelo, dijo Alice. Naruto, por favor protege a Alice cuando estés en mi upestroia, dice Mishael y Naruto pone su brazo alrededor de Alice y sonríe. No te preocupes, yo y Naga la protegeremos, dijo Naruto. Dile a Link que visitas a un amigo para que no te siga a los dos, dice Mishael. Uh. Te extrañaré abuelo, dice Alice y ambos se van. Allí caminando afuera por la noche. Hola Naruto, Alice. He estado pensando, no está bien por lo que hice, me siento tan perdido, dijo Link. Sí, lo haremos entonces. Lamento haber perdido los estribos y haberme aboceteado, dijo Alice. La disculpa aceptó, tal vez me metiste un poco de sentido. He decidido dejar los vexos, no creo en lo que representan, dijo Link. Está mintiendo, dijo Naga al oído de Naruto y Naruto asintió. Alice, podrías hacerme un favor, dijo Link. ¿Qué es lo que quieres? Dijo Alice. Ayúdame a hablar con Dan. Tengo información sobre él, dijo Link. De ninguna manera, este es uno de tus trucos, dijo Alice. Escuché que hubo un tiempo en que nadie confiaba en ti tampoco Alice. Pero dónde estaba la resistencia sin tu ayuda y ahora quiero ayudar, dijo Link. Oh, ¿en serio? Ahora no estoy seguro de qué hacer, dice Alice mirando hacia otro lado pensando que debería ayudarlo. Por favor, Alice, tengo que hablar con Dan de inmediato, dijo Link. No nos cruces, o de lo contrario, dijo Alice. Gracias Alice, dijo Link. Entonces vamos. Mejor dale la mano a la ajustada Link, dice Alice y Naruto envuelve su brazo alrededor de Alice mientras Link pone su mano en el hombro de Alice. Alice pone su carta en el aire y se ilumina. Se teletransportan en un parque. ¿Estás en una sola pieza Link? Dice Alice y se giran, pero Link se ha ido. ¿Se ha ido? Link. Dice Alice, pero nadie responde. Deberíamos darnos prisa, dice Naruto y Alice asiente y corren. Naruto se detiene. ¿Por qué no lo detuviste? Dijo Naga. Quería ver cómo se desarrolla, dijo Naruto y corren. Timeskip Naruto y Alice corren hacia Dan y los demás. Llegas tarde, Naruto, Alice. Te estábamos esperando a ustedes dos, dijo Dan. Lo siento mucho, trajimos a Link conmigo, pero ahora ha desaparecido por completo. Dijo Alice. ¿Qué? No puedo creer que hayas hecho eso. Dice Barón y Nemesis se apoya en su hombro. Link es un traidor, dijo Nemesis y Wilda sigue al hombro de Mira. Si él sabe que estamos aquí, entonces Spectra no se quedará atrás, dijo Wilda. Lo has perdido por completo. Link es vexos, no se puede confiar en vexos, dice Dan y Naruto mira enojado a Dan. ¿Te cagarías la boca antes de que te la cerrara? No me gusta cómo hablas con Alice, especialmente con Dan, dice Naruto y Dan se enoja. Estabas allí, no deberías haberlo dicho en voz alta. Quién sabe, tal vez eres un espía, dice Dan. Dilo otra vez, entonces te lastimaré. Dice enojado Naruto. Súbelo. Dice Dan, y sus cabezas chocan entre sí. Naruto, no lo hagas. Alice dice envolviendo sus brazos alrededor del brazo izquierdo de Naruto y tira de él hacia atrás. Naruto mira a Alice y ella pone su mano derecha en su mejilla izquierda. Por favor, haz la pelea, dice Alice y Naruto se calma y su mano izquierda toca la mano derecha de Alice que está en su mejilla izquierda. Oye, dijo Naruto. Dijo que era bastante vexos y que tenía algo importante que decirte, dijo Alice. Dan, esto tiene que ser una trampa, dice Drago. Claro que sí, pero no podemos permitir que eso nos detenga, dice Dan. Abriré el portal ahora. Dice Apoyonir abriendo el portal. Date prisa, la puerta no permanecerá abierta por mucho tiempo, dice Apoyonir. Sí, vale, vamos a tirar chicos, dice Dan y están de acuerdo. Lo siento, no vas a ir a ningún lado, Gus dice saltando delante de ellos y arroja un mini helicóptero sobre ellos. Cinco líneas golpean el suelo y se vuelven eléctricas para que no puedan salir. ¿Es una especie de jaula? Dice Dan entonces por alguna estúpida razón por la que lo toca y se sorprende. Link y Spectra aparecen. Bueno, si no son los tres vexitaires, dice Dan, y tanto Naruto como Nagasudan por el insulto cojo. Spectra. Dice Dan. Y Link. Me mentiste. Dice Alice. Sí, ¿cuál fue tu primera pista, Einstein? Dijo Link. Mira Due. Será mejor que nos dejen salir o lo haremos, Dan se detiene y mira para ver que Mira está afuera. Mira tu gratis, dice Dan. Lo siento por esto, Mira dice yendo al lado de Spectra todo el tiempo los ojos de Naruto se cierran con sus manos cruzadas. Mira. Dijo Barón. ¿Cómo pudiste? Dijo Julia. Por favor no lo hagas. Dijo Runo. Esto está mal, dijo Dan sin creer esto. No tengo otra opción. Mi lugar está al lado de mi hermano, dijo Mira. De ninguna manera. Spectra es tu hermano. Bueno, incluso si es que sabes que todo lo que está haciendo es totalmente loco. Grita Dan. Mira comienza a pensar. Vamos Mira, es hora de irnos. Grita Spectra y Gus salta en el portal y luego él mismo. No lo hagas Mira. Dan grita y Mira salta. Link, dice Naruto abriendo los ojos y descruzando sus brazos. Link mira a Naruto. Recuerda lo que dije, la oferta siempre está en pie, dijo Naruto empatando a Link. Link mira tristemente y salta por el portal. Apoyonir, mantén la puerta abierta. Grita Drago. Es tarde. Una vez que abro la puerta, se cierra automáticamente. No tengo control sobre ella. Dice Apoyonir. El portal se cierra y la jaula desaparece. Dan cae de rodillas y golpea el suelo. No. No lo puedo creer. No tiene ningún sentido. Mira, nos traicionó. Dice Dan. Dan, dice Runo con los otros que están a su lado. Dan, tienes que recuperarte. El nuevo Vestrioa está en juego. Dice Drago. Maestro Dan. Tenemos que ir tras ellos, dice Barón y Dan se pone de pie. Tienes razón, Apoyonir date prisa en abrir la puerta. Tenemos que irnos. Ahora mismo. Dijo Dan. Dan. Lo siento, no puedo hacer eso. Utilicé una cantidad extrema de poder en esa batalla con Helios. Simplemente no me queda lo suficiente para abrir esa puerta otra vez, dice Apoyonir. ¿Y ahora qué? Dijo Dan. No te preocupes, todavía hay otra manera, dijo Alice llamando la atención. En el laboratorio todos se teletransportaron. Por suerte para nosotros, el transportador dimensional está casi completamente reparado. Pero necesitábamos mantenerlo así para que Link no se enterara, dijo Alice. ¿Qué estamos esperando? Hagámoslo. Dice Dan. La computadora se enciende y luego el transportador. Michael aparece. Bueno, hola a todos, ¿qué pasa, extrañaste tu puerta? Dice Michael. Sí, pero no hay tiempo para explicar al abuelo. Por favor, tenemos prisa. Necesitamos su ayuda para volver a Newpestroía y el transportador dimensional es la única manera, dijo Alice. Estoy feliz de ayudar, pero debes saber que hay un problema con el transportador, dice Michael. ¿Qué es eso? Dijo Naruto. Para reparar los sistemas de transporte, hice uso de la tecnología Vestal. Era fascinante. Hay una sociedad científicamente avanzada, a pesar de que hay puntos de vista sobre el Bakugan, dice Michael. Lo siento, me perdiste en hola, dice Barón. Cogí el gauntlet de Link sin que él lo notara. Valía la pena arriesgar para obtener su tecnología. Luego desvió una parte del sistema de guanteletes y lo instalé en el transportador dimensional, por lo que ahora se repara el transportador, pero solo funcionará con los que use un guantelete, dice Michael. Entonces eso significa, dijo Julia. Que los únicos que pueden usarlo soy yo, Naruto y Barón, doctor correcto, dijo Dan. Lamento decir tu Dan correcto, dice Michael. Lo siento Alice, dice Naruto y Alice mira tristemente a Naruto. Vuelve con vida, dice Alice y Naruto sonríe. No te preocupes, volveré, dice Naruto y besa a Alice. Naruto mira y ve a Kurama mirándolo. Naruto se inclina y le permite a Kurama. Bien, volveré, nos vemos, Kurama, dice Naruto y se pone de pie. El portal se abre. Hagámoslo. Dice Naruto y él, Dan y Barón caminan por el portal. Soporte de Bakugan. Darkusades está de pie. Grita Shadow. Entonces se supone que es Hidranoid. Patético, voy a decir que esa lata puede separarse, dijo Naga. Habilitar la habilidad. Grita Naruto. Cañón oscuro. Naga grita disparando una ráfaga de su boca en dirección a Hades. Doble habilidad para activar. Slash Supremo más Chidori. Grita Naruto y Naga aparece volando a través del humo dirigiéndose hacia Hades. Él está sosteniendo una espada. Cubierto de rayos. Corta a Hades y se convierte en una pelota, al igual que Naga. Ambos vuelven a sus socios. Juego de cartas de la puerta. Pelea de Bakugan. Bakugan parado. Darkusades. Grita Shao. Batalla de Bakugan. Bakugan soporte. Naga silenciosa. Grita Naruto. No tan rápido. Capacidad de activación. Tridente de Faser. Shadow grita y Hades dispara 3 explosiones y se combinan y golpean la explosión de Naga. Chocan haciendo una explosión. Doble habilidad activada. Faser Trident más Photon Tile. Shadow grita. La habilidad se activa. Volando Raijin. Grita Naruto y Naga desaparece en un flash blanco esquivando el ataque, pero fue golpeado por la otra explosión. Tarjeta de la puerta abierta. Reactor Darkus. Aumenta el poder de Hades. Habilidad activa. Saurer Cannon. Grita Shadow. Tres cañones aparecen en el cofre Hades. El ataque aumenta capacidad de activar. Escudo Omega. Grita Naruto y la energía se forma frente a Naga. Ahora soplar a Naga. Y a ver. Fuego. Dice Shadow. La explosión golpea el escudo de Naga haciendo una explosión. Naga cae al suelo herida. Eso duele, Naga dijo en una rodilla herida por la explosión. Hay más de dónde vino eso. Fuego. Grita Shadow, pero el humo simplemente sale del cañón. ¿Qué? Grita Shadow y Naga y Naruto sudan gota. ¿Qué basura? ¿No es cierto? Grita Shadow. Naga está parado. Vamos. Me estás matando aquí. Esto apesta, apestas, todos apestan. Grita Shadow. Hombre, es molesto, dijo Naruto y Naga asintió con la cabeza. El orbe de Naga se ilumina. Ya puedes dejar de presumir. Estoy listo para ti. Hades cargó de nuevo hasta la máxima potencia. Así que vamos a encenderlo. Me gusta mi Bakugan extra crujiente. Saurer Cannon. Engaje. Shadow grita y Hades dispara. Rau. Naga grita y el orbe brilla más brillante. Habilidad activada. Impacto silencioso. Grita Naruto. Hades ataca golpes pero no tuvo efecto. Increíble. Shadow grita sorprendido. La habilidad de impacto silencioso toca la pieza Silent Core, dijo Naruto. El orbe se ilumina. No es justo, no es justo. Eres un goner. Da el mejor golpe. Respiración de lagarto. Grita Shadow si el orbe en el pecho de Naga dispara un rayo que golpea a Hades. Hades se convierte en una pelota y regresa a Shadow. Naga se convierte en una pelota y se dirige a Naruto. El indicador de vida de las sombras llega a cero. ¿Eh? Eso es todo. Dice Shadow. Yo gano, tú sabes lo que es bueno. ¿Quieres unirte a mi equipo? Dice Naruto sorprendiendo a Shadow. ¿Por qué me uniría a ti? Shadow grita. Adecuado, la oferta aún está abierta si quieres unirte a mí. Supongo que Drago usó el poder de los núcleos perfectos. El controlador no puede soportarlo, dijo Naruto y levantó la vista para ver cómo el controlador de dimensión se rompía y se convertía en piezas. Naga recoge Naruto. Dark Cannon. Grita Naga disparando una ráfaga a través de la pelota y vuelan a través de ella, se encuentran con Dan y los demás. Salgamos de aquí. Dice Drago y dispara una explosión creando una abertura. Ellos vuelan lo tiro. Ahí ahora volando. Donde los Vexos son destruyeron el controlador de dimensión de la ciudad Beta y todos nuestros prisioneros se escaparon. Esto es todo culpa tuya. Dijo Milene mirando a Spectra. No, no lo es, dijo Mira tratando de defender a su hermano. Dejas que se una a nosotros, tomaste al enemigo y miras lo que sucedió. Bueno, Spectra. Dijo Milene. ¿Dudas de mí, Milene? Ten cuidado, dijo Spectra. En realidad, esta es tu culpa Milene, dijo Gus. ¿Mi culpa? Dijo Milene. Por supuesto, eres tú el que perdió la pelea. Sin embargo, acuses al maestro Spectra, dice Gus y Milene se enoja. Shadow arroja una silla contra la pared. No es justo, quiero hacer otra cosa, ga. Shadow grita enojado. Relájate monstruo, dijo Bolt. ¿Quieres ver la obra de teatro donde obtuviste la propiedad de Shadow? Dice Link sonriendo mientras se sienta frente a la computadora. Cállate. Grita Shadow. Cállate. Sincronización Barnada.